La masacre continúa acordonada por parte de las autoridades, quienes siguen paso a paso cada detalle para poder ver y responder la pregunta que todos se hacen. ¿Qué motivó a este hombre a cometer esta masacre que hoy enluta a todo Estados Unidos? Mientras tanto, muestras para recordar a las personas caídas se han colocado a través de este bulevar. Y es que las cicatrices de la masacre continúan vivas. Familiares desesperados siguen buscando a sus seres queridos, mientras que la policía avanza en las investigaciones. Los últimos hallazgos insinúan que todo pudo ser peor. Steven Pado que estaba armado hasta los dientes. Un último boletín de la policía local dice que el hombre tenía un arsenal de 43 armas de fuego, 23 dentro de su habitación en el piso 32 del Mandala Bay, desde donde desató toda su furia a través de estas ventanas contra más de 22.000 personas que disfrutaban de un concierto country. En su casa en mezquite a unas 80 millas del lugar donde ocurrieron los hechos, la incautación fue de 19 armas de fuegos, explosivos, cientos de municiones y aparatos electrónicos que continúan bajo análisis por los especialistas. Además, en su auto se encontró nitrato de amonio, un fertilizante utilizado para hacer explosivos caseros. Con todo este arsenal, la sangrienta balacera pudo ser aún peor. Nuderín Andrade trabaja en el Mandala Bay y afortunadamente en la madrugada de la tragedia le habían dado descanso. De no ser así, quizás estuviera entre las víctimas, algo que hoy agradece. Yo trabajo ahí de limpieza. Cuando hay shows ahí yo hago la limpieza, levanto la basura, limpio todo cuando acaban los shows. Me enteré, me siento feliz, sí, porque yo me enteré por prender la televisión y inmediatamente estuvieron dando las noticias toda la mañana, lo que había pasado anoche. Y me sentí mal porque ahí trabajo y tengo amigos ahí que trabajan allí y todo. Y gracias a Dios no les pasó nada, todos evacuaron el edificio y también, gracias a Dios. Mientras tanto, el gobierno mexicano a través de su consulado trabaja en identificar a ciudadanos de este país que hayan sido víctimas de esta masacre, la peor en la historia moderna de los Estados Unidos, para brindarles ayuda. La presencia policial en la zona donde ocurrió la masacre continúa siendo fuerte. Toda el área permanece acordonada. Se espera que el presidente Donald Trump se presente este miércoles a Las Vegas para entonces brindar nuevas declaraciones. Reportando desde Las Vegas para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.